A ver, copiar. Momento Ed. Perdón, güey, yo no le sé la tecnología. Pero niño pobre. Por eso es momento Ed. Sí, es el niño pobre, güey. Entiéndeme. No, pero... No, 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 pijama. O sea, dices momento Ed y tienes que ser como Ed. Disculpas de alguna manera. ¿Qué cosa? Ah, mira. Cien chicas. Tire list de cien chicas del anime. A ver. Ah, bueno, no conoces. Pues obvio. Bulma, sí, claro. Bulma, sí. Qué raro, había más. Está igual. ¿Quién es esa? Towa de Dragon Ball. Ah, ni idea. Aguante, Giné. Sí. ¿Esa quién es? Ah, de las cacas de Dragon Ball Heroes. No. Caca esta. ¡Arriba! La Broly me gusta. ¡Diosa! No tanto. Esta diosa. Eh, no, guaca la basura. ¡Joder! Espérate, antes de que digan algo. Sí, qué placido. De que sigan con la tía, necesito decir algo que ahorita se me acaba de ocurrir. Dilo, dilo, dilo. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que veo a la mamá de Deku gorda, digo, ¿cómo se me antoja morderle una lonja? Es que me acordé de esta imagen, qué mal que no la tengo. Está bonita, Waddle's Pack. Hasta le bajaría porque siempre es la imagen de todas las miniaturas de YouTube. Mira, no voy a ser malo con estas, las voy a poner mejor en me. Pero estas sí nunca me gustó. Ah, la vida. Ahí va, ahí arriba. ¡Ah, eso! Esta es también. Esta me gusta porque es favor ranger. Ya sabes para dónde va, pero bien. Sí, raza. Aguante raza. Está bien, está bien. Está fea. La bra de GT está fea porque encima no las toqué. Es Bulma sin tetas, aparte de todo. O sea, tenés a Bulma. Es que me da risa, güey. Bulma con tetas y Bulma sin tetas. Realmente, güey. Ella es menos que pan, güey. Pero es que el tipo Brad se viste así y tenía como 13, ¿no? Por eso, tres años. Imagínate esa escena de los güeyes ligándosela ahí con el vegeta en el carro, güey. Ah, ¿es cierto? No, piensa en el primer capítulo de GT donde un vato ahí como, no sé, como que le sacan el doble de estatura pancha, la viene ligando también. Creo que tiene un asito, no sé qué verga. Esta borra. ¿Esa quién es? Es de un universo nuevo. Era una escosa de pilla gato que viene atacada a piñas. Y me gusta porque es una pilla gato, pero nomás así, así que la dejamos acá. No cacho esta quién es. Creo que es la novia de Goten en GT. O la que le dio las canciones a... Es pares. Es pares, la novia de Goten. El diseño está bonito. No sé dónde poner a Pan porque es horrorosa. Me copa. Oye, es para eso. Es la tipa con la que tiene una cita a Gohan, ¿no? No, no, no. La que tiene una tipa con Gohan es esta. Ah, cierto, sí. Esa es la de Goten. Pero... La novia de Goten. En orden, vamos en orden. Esta pano... Horrorosa. 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 Pues déjala en fea. Déjala en fea. Déjala en fea. Está cagada horrorosa. No sé, pero está chida. No sé, me la acuerdan. Chicos, miren, la mamá de Goku, porque se fue esa videl. Ni dijeron que era la mamá de Goku, no va a ser una vieja que se cuidaba el bar. Porque es la de pelo corto y no la de pelo largo. Eso iba a decir, a mí me gusta más la de pelo. Que ella y la guía hagan intro con el bardo, a poco no. También que venga la mamá de Granora. Sí, un orantán. Y esa quién es. Ese quién es. No me gusta este screenshot porque acá es cuando tiene estos ojos, pero esta es una del universo 2, que tiene ojos rojos y acá después cuando dijeron, cierto que no los tiene más. Que vuela, es mi vampiro. Está fea. No, está genial esa. Está muy fea. Ponla en decente nada más porque da risa. Yo sí le doy. Yo lo bajaba un poquito, pero está bien. ¿Esa quién es? Fusión de pan y... Horrorosa. Fusión de pan y... Más, más, más. Esa mil, esa peinada. No más porque es la de Mashibu, va acá nomás. Bien. Fue esa de la de Saiyajin o la de Dragon Ball y va arriba. Nah. ¿Esa quién es? ¿Cuántas viejas acá le han visto en la pichola? Yo cuento tres. ¿Esa quién es? Ah, bonita. Nah, no mames, ¿pones esa en me? Bonita. Nah. ¿Cómo que pones a la pinche Zelda bootle? ¿Quién es esta? Bueno, se queda ahí entonces. Ah, Riviane, bueno. ¿Quién es la gorda? No vale. Me gusta mucho Riviane, sí. No, sí, ella es linda. Ándale, ahí está, sí, bonita, sí. ¿Quién es la gorda, sí? Pero acá, segunda, me gusta mucho Riviane. Ponle a Dios, así es la gordita. Esta es la hija de Kirin y no quiero. ¿Eh? Sí, coronel Vio de Poyoneta. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien. Mira, me gusta Riviane, pero esta no me gusta. ¡Hincha payaso! ¡Hincha payaso! ¡Hincha payaso! Se ve bonita, no sé. Se ataca de GT. ¿Esa quién es? Ah, esta es la Kronos. ¿Pero por qué es la versión de esta chota, boludo? No se ve ni madres. Mira, esta es la Kaioshin del tiempo. Está de una screenshot de Dragon Ball Heroes. Solo por tomarte la palabra, no tengo ni idea de quién chingados es. Escúchame, te estoy diciendo, boludo. No, no, pero visualmente no la ubico jamás en la vida. Es que es una forma, no sé, súper poronga que tienen de Dragon Ball Heroes. Estaría bueno poder ponerle nombre a las pinches imágenes. Esa que hace... Esa que hace... Esa que hace... Esa es la que le dice a un vico, pero... Esa es la que le dice a un vico, pero... Esa es la que le dice a un vico, pero... Esa es la que le dice a un vico, es el papel. Esa es el papel. Sí, sí. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ok, otra opinión controversial. Aguante la mamá de Bulma, pero ¿por qué es con los ojos abiertos? No lo sé. No, bájala, porque si no tiene los ojitos cerrados, no. Si no tiene los ojos cerrados, no va arriba. Pero sí va a ir en diosa, pero tiene los ojos abiertos. Nah, pero tiene los ojos abiertos. No lo tiene, mano. Está mucho. Ah, me regusta la piba gato. Nah, no la ubico. Sí. Bueno, no. No está tan chida. Son las tres o seis. Sí. Ah, pues ni me acuerdo. Así de buena estaba la historia. Esta está gorda. Esta es una pete que Roshi... Y la Ranfan, la Ranfan es genial. Ah, como debe ser. Bien hecho. ¡Wow! Ahí está. Bien hecho, Felo. Por primera vez no te cursiaste. Omedito Shinji. Jaru, ¿estás de acuerdo? Porque yo sé... No, sí me disperé un poquito, pero espérame. Es que tengo abierto el pinche de un link. Deja cerrarlo para que nos lo de esta madre. Ah, bueno. Ahora, busquemos los minicómics. Dragon Ball Multiverse. Ah, ve. Es igual. ¿De qué? ¿De que es todo bien? ¿Todo bien, sí? Ah, no hay ninguna caja. ¿Enviaste en el chat la dirección de este? Sí. Yo lo mandé. Ya sé. ¿Enviaste en el chat? ¿Vale?